Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Pitú de la vida de Pitú y hoy estoy feliz, pero estoy Rita, pero estoy feliz, pero estoy Rita, pero estoy feliz, pero estoy Rita Como os comenté la semana pasada, esta semana nos íbamos a ir a hacer una actividad muy chula Resulta que el sábado teníamos alquiladas por dos horas dos motos eléctricas de esta rollo custom La idea era darnos un paseo por la playa, llegar incluso al puerto Enseñaros toda aquella zona que aún no la habéis visto, bueno, disfrutar un poco el día con Carmen Era una sorpresita para ella, pero la sorpresita, me la llevé yo Os cuento, alquilamos las motos eléctricas, nos resultó un poco raro que nos diese un cargador por si alguna de ellas se quedaba sin batería, porque una decía que iba un poco flojita Que la cita estaba reservada desde hacía cinco días, o sea, si te voy a alquilar algo y te he reservado la cita hace cinco días Te lo he cargado a tope, pero dices, bueno, yo que sé, tal, solo enchufáis un poquito y ya está, ya está, todo arreglado El caso es que a los cinco minutos ya la moto de Carmen iba mal, tuvimos que hacer una parada en uno de los chiringuitos de la playa Por suerte conocemos a los chicos del Edén, nos prestaron un alargador, que lo veréis ahora en las primeras imágenes del primer vídeo Lo veréis que está la moto enchufada La tuvimos unos 40 minutos o así y nos echamos otra vez al paseo para continuar grabando y paseando y disfrutando y demás A no más de unos 10 minutos la moto de Carmen murió, ya no andaba siquiera dos metros, sin batería total y absolutamente Hablamos con unos chicos que habían un chiringuito que se llama Copacabana, muchas gracias a vosotros también chicos Nos dejaron acercar la moto y enchufarla y demás, nos tuvimos allí como unos 40-50 minutos tomando algo Y ya era la hora de entregar las motos chicos, mortal, después de estar unos 40-50 minutos la moto enchufada andamos y como a los 15-20 metros la moto murió de nuevo Yo me enfadé muchísimo, hacía mucho tiempo que no estaba tan irritada Este señor dijo que nos iba a bajar una moto de repuesto para que no tuviésemos que subir toda la cuesta caminando y demás Nos trajo una bici estas eléctricas de señor, como digo yo, estas con el sillín y demás Y cual fue nuestra sorpresa cuando tras subir la cuesta de la playa la moto que estaba llenita abajo de batería se quedó muerta Muerta, capuz finito, muerta, sin batería vamos Llamé de nuevo a este chico, le dije en el punto en el que estábamos, le dijimos vamos a ir pidiendo algo de comer Acércate aquí ahora mismo y compruebas que la moto está sin batería, que no te estamos mintiendo Él no se quiso acercar y me citó a las 4 y media en su local que es su hora de apertura A las 4 y media estábamos las dos allí con las motitos, este hombre abrió a las 5 y cuarto de la tarde Encima, borde por teléfono Resaltar la labor de Valeria, que es la chica que lleva la tienda oficial, digamos, que está en tarifa Estuvo todo el rato mandando unos mensajes, preocupándose, hablando con este hombre también por teléfono Para solucionar el tema lo más rápido posible Toda la disposición que no tenía esta señor la tenía ella desde fuera de Málaga Que me parece increíble, el caso es que este señor llegó, encima no quería ni devolver el dinero Además me tachaba de mentirosa, de embustera, bueno, un show Es la primera vez en mi vida, tengo 38 años y es la primera vez en mi vida que pongo una hoja de reclamaciones O sea, fue un mal rato Y ese día pues no dio para mucho, os voy a enseñar lo poquito que pudimos grabar durante nuestra gran experiencia ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 El día siguiente cogimos por la tarde y nos fuimos a dar un paseíto y pudimos disfrutar de dos motos eléctricas durante una hora a tope de potencia por las calles de Torremolinos. Un puntito de mala suerte porque el día se nubló bastante, pero bueno, aquí tenéis el paseíto por Torremolinos con las motos custom. ¡Suscríbete! 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 ¡Besito! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.